Un sufrimiento entristeció mi alma por demostrarle que la amaba tanto Ella quiso burlar mi cariño, que era puro, sincero, muy santo Yo le dije cuánto la adoraba y ella no quiso comprender mi amor Reprochando la forma en que la amaba, se alejó, se alejó, se alejó Pero no importa, no seguiré sus pasos Aunque la quise mucho, no buscaré su amor Yo le dije cuánto la adoraba y ella no quiso comprender mi amor Reprochando la forma en que la amaba, se alejó, se alejó, se alejó Yo le dije cuánto la adoraba Y ella no quiso comprender mi amor Reprochando la forma en que la amaba, se alejó, se alejó, se alejó Se alejó, se alejó, se alejó Se alejó, se alejó, se alejó, se alejó Oh, 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 oh.